Este panel yo creo que tiene una relevancia muy especial porque por una parte es ver desde la mirada de diferentes actores de las industrias creativas y de los sectores de las industrias creativas cómo ha sido esta evolución de los diferentes temas, cómo ellos han visto que las diferentes políticas de Estado han permitido también que evolucionemos en el campo de la cultura y por supuesto por otro lado contamos con una agencia del gobierno que es precisamente Impulsa, que lleva actualmente sobre sus hombros un rol fundamental de apoyo a diferentes emprendimientos y empresas creativas y que por supuesto va a contribuir en la implementación de la política de Economía Naranja. Yo quisiera comenzar en este momento con Lucy. Nosotros vimos recientemente en la cumbre de Economía Naranja a la Ministra de Cultura haciendo en una línea de tiempo un recuento de todas las normas, regulaciones y políticas culturales que han impulsado el sector cultural durante los últimos 25 años finalizando con el último año en el cual por supuesto se ha implementado la Ley de Economía Naranja, se creó el Consejo de Economía Naranja, se logró una mayor articulación institucional. Aún así, uno sigue escuchando a la gente de los sectores culturales sentir que todavía siguen con la necesidad de hacer todas las cosas con muchísimo esfuerzo. Entonces, tú que tienes toda una amplia trayectoria en este tema, ¿cómo has visto la evolución de las políticas culturales desde tu experiencia, desde lo que tú has hecho de la promoción, de la cultura y cómo crees que las últimas iniciativas gubernamentales han contribuido a mejorar también en este aspecto? Muy buenas tardes a todos. Bueno, realmente creo que es un reto. Desde el año 2001, cuando aparece todo este tema de Economía Naranja, en el año 2009 en el Ministerio de Cultura se empezó a trabajar el primer cómpus de Industrias Culturales, el 1559, y luego después de esto viene toda la Ley de Economía. Lo hablo como artista, como gestora, creo que realmente estamos asumiendo un reto y lo importante es que ya empezamos a poner un nombre y un aviso distinto, que por lo menos la gente del común entiende que así como existen distintas disciplinas, pues las artes y todo lo que está inspirado en, digamos, la industria creativa, pues realmente merece un respeto y un lugar importante dentro de la economía. Aún así, creo, y eso lo hablo también como gestora y artista, necesitamos irrigar esto hasta lo último del territorio colombiano, porque no siempre el poner un nombre es traducir que la gente realmente tenga apropiación y que tenga la oportunidad de estar cerca de estos espacios. Precisamente creo que el generar este tipo de encuentros, pues permite que personas alrededor de este tipo de interés estemos dialogando respecto a este tema. Las políticas están, sin embargo, creo que realmente hace falta más fervor frente al tema y que se genere realmente un punto de encuentro entre artistas, gestores y toda la cadena de valor que interviene y frente al discurso que se está emitiendo desde las instancias gubernamentales. Siendo sincera, creo que realmente hay un primer gran avance, pero necesitamos que este tipo de cosas realmente se estén trabajando de manera articulada, porque no podemos solamente poner una expectativa, la gente necesita saber en qué se traduce el tema de economía naranja versus cómo yo lo estoy empleando, digamos, desde mi iniciativa como gestor cultural o como artista. Creo que ahí es el mayor reto que reviste, digamos, en la pregunta que tú me haces, realmente creo que falta todavía. O sea, está un primer gran paso, pero la gente está pasando de la expectativa a los hechos. Bueno, después de poner esto todo en modo economía naranja, ¿cuáles son las acciones claras y contundentes que tenemos a nivel de gobierno en oportunidades? Y frente a eso, digamos, en el capítulo Bolívar, nosotros veníamos ya caminando con unas iniciativas de manera independiente como departamento, que quizá más adelante podamos contarlas y, de hecho, aquí en el auditorio hay beneficiarios de esas iniciativas de las que nosotros estamos hablando. Entonces, creo que sí un poco lo que la gente espera es, bueno, después de que todo se llama economía naranja, ¿dónde están esos nuevos recursos, esas nuevas oportunidades y cómo se traduce eso en hechos en los territorios? Y estoy hablando desde Corregimientos en adelante porque en Bolívar, por donde tú llegues, encuentras talento y encuentras oportunidad para ser empresa también. De acuerdo. Me encanta que hayas mencionado, Lucy, de que el departamento de Bolívar en general vas a encontrar una gran cantidad de talento en la costa caribe colombiana, muchísimo también, y en el resto del país, en todos los rincones. Entonces, precisamente para eso y para ver un poco qué es lo que ofrece el gobierno nacional o cuál es la oferta institucional a la cual tú haces referencia, como que, bueno, y esto cómo se concretiza es que tenemos aquí a Impulsa. ¿Cuál es el rol de Impulsa y en el marco de esa oferta institucional? ¿Cómo todos estos ecosistemas creativos se pueden beneficiar de esa oferta institucional? Bueno, Carolina, muchísimas gracias por la invitación y a todos los participantes y a mis compañeros panelistas. Efectivamente, Impulsa es la Agencia de Emprendimiento e Innovación del Estado, del gobierno nacional, y efectivamente viene trabajando muy de la mano para todo el tema de desarrollo de economía naranja. Sobre el tema que tú dices, Lucy, efectivamente se ha dado un gran paso, es la primera vez que tenemos un presidente, como lo dijo Yuri Benaventura, en el Construyendo País de Cali, es la primera vez que él viviendo en Francia y viviendo en Colombia escuchó a un presidente de la República poner a la cultura como el centro de su política pública. Entonces, yo creo que las oportunidades ahí son enormes. Sí se ha dado un gran paso, el primer paso es poner esto en la agenda y en la discusión y en el plan de desarrollo del país. Creo que el primer avance concreto es este. Gracias a eso se desarrolla un Consejo de Economía Naranja que integra 17 instituciones del gobierno nacional para empezar a articular esa oferta, Lucy, que tú dices, en diferentes instancias. Y efectivamente ese trabajo ya se está haciendo y el gobierno ha determinado siete ejes en los cuales se está trabajando. Uno de ellos es información, en donde está como toda la información que se tiene que levantar, el DANE, cómo va a medir el tema de economía naranja, qué empresas son, cuáles no son, están las instituciones, infraestructura, inclusión, industria, integración e industria. Entonces, esas son como las siete instancias del gobierno nacional para darle respuesta a cada una de las necesidades de Economía Naranja. Impulsa específicamente se ubica en industria, en donde está la mayoría de sus programas, pero la idea es que sea como un tema articulado. Entonces, si ustedes entran a la página web del Ministerio de Cultura van a encontrar un banner que dice Economía Naranja y ahí está explicado esas siete y es qué programas ofrece cada uno y qué instituciones se encargan de cada tema. Entonces, cuando ustedes entren a industria van a ver qué impulsa está ahí y la oferta de Economía Naranja de impulsa es para emprendimientos que ya tienen un alto potencial de crecimiento y para empresas que ya son grandes y que van a poder innovar en temas de Economía Naranja. Entonces, la pregunta de siempre es cómo los pequeños, el talento de las regiones, cómo se está moviendo, cómo se está haciendo para que la gente empiece a entender todo este tema de Economía Naranja. Y aunque la responsabilidad no es sólo impulsa, es una responsabilidad compartida, pero existen varias iniciativas. Entonces, la primera es los centros Acúdete, que son centros que se instalan en todos los municipios, en donde los jóvenes pueden ir a tener talleres, donde pueden ir a tener diferentes acercamientos a las artes. Entonces, pues normalmente si alguien quiere hacer que su hijo entre a música, entre a artes plásticas, a desarrollo de software, lo inscribe en un curso y eso tiene un costo. Estos centros son totalmente gratuitos, distribuidos en toda la zona del país. Entonces, yo creo que esa es una primera acción para llegar a todas las regiones. La segunda, desde parte de Impulsa, estamos haciendo unos Héroes Talks, Héroes Fest, Emprendetones, donde la gente va y puede experimentar las diferentes instancias del emprendimiento y esto los ayuda a entender cuál es la lógica del emprendimiento en diversas etapas. Y adicionalmente a eso, para los emprendimientos que ya son un poco más con exponencial de crecimiento, existe el programa que se llama Aldea Naranja, que lo que hace es, Impulsa identificó hace unos años que no todo el problema de los emprendimientos es dinero. Siempre pensamos que el problema del emprendedor es tener que buscar plata y a veces no. A veces se cuenta con los fondos, pero no se tiene un modelo de negocio. O se tiene un modelo de negocio, pero no se sabe muy bien cómo comunicarlo. Entonces, el programa Aldea lo que hace es, tú presentas tu emprendimiento y te dice la forma para que tú puedas crecer y tu emprendimiento se pueda fortalecer, es que tienes que mejorar en estos aspectos y te da una consultoría por un tiempo para que tú logres superar esa barrera. Entonces, ese es el programa de Impulsa, específicamente para Emprendimiento Naranja también existe. Hay algunos departamentos que se han puesto la camiseta, por ejemplo, Cundinamarca, Bogotá, han dicho como no, yo necesito que más emprendimientos tengan estas asesorías y han dado recursos adicionales para poder ayudar a estos emprendimientos. Esas son algunas de las, me podría quedar aquí explicando como toda la oferta de Economía Naranja, pero básicamente eso es como lo que ofrece Impulsa y también tiene un programa para empresas ya mucho más constituidas que es para ponerlos en temas de innovación, de cómo hago nuevos productos o nuevas líneas de negocio para poder seguir en el tema de Economía Naranja. Gracias. Yo creo que entonces uno de los retos es conectar esa oferta institucional con la demanda de los diferentes actores de las industrias creativas de obtener ese apoyo, porque hay veces que de pronto algunos desconocen la manera de llegar hasta allá y la manera de obtener apoyo a través de algunos de esos beneficios, no solamente de Impulsa, sino del Fondo Emprender del SENA o de otras actividades que se están realizando para apoyarlos. Carolina, yo sí quisiera hacer una interpelación frente a esto y es que en el caso Bolívar, por ejemplo, nosotros recibimos quizás uno de los primeros talleres de Construyendo País, tuvimos la oportunidad de sentar al Festival del Ñame, con el Festival de Bullerengue, con el Festival Internacional de Cine, con todos los festivales y los gestores culturales, digamos, estos apóstoles que estaban en toda la provincia bolivarense para hablar de economía naranja y todavía la expectativa no se ha traducido a hechos. Y aquí no sé si, digamos, peco por hablar como gestora cultural o como funcionaria, pero realmente en Bolívar estamos en la espera y estamos listos para trabajar, hemos venido con varios procesos y conocemos, digamos, del decreto, conocemos de la ley, conocemos de las aldeas y lo que se está mencionando, pero claramente en Bolívar estamos listos para trabajar y traducir eso en oportunidades. Entendemos que el acompañamiento es muy importante, pero realmente nuestros artistas, nuestros gestores y el sector cultural en pleno espera hechos contundentes con nuevos recursos o si se quiere, digamos, la vocación de los recursos que estaban en materia cultural, de verdad sentir que de manera contundente están aplicando a estas necesidades latentes de la gente que está haciendo empresa alrededor de la cultura. Quisiera preguntarte cómo es la interrelación también con el sector privado. Hoy en día nosotros vemos que la aplicación de muchas políticas, no solamente en el ámbito cultural, sino en diferentes ámbitos, también se hacen muchas alianzas público-privadas y de hecho recientemente la vicepresidenta de la República lideró los pactos por el crecimiento en donde tanto sector privado como sector público decía, yo me comprometo a impulsar esta política. Por ejemplo, hubo pactos relacionados con agricultura, pero hubo uno de Economía Naranja y así hubo uno de Software ITI, etc. Entonces, ¿qué tanto el sector privado se ha involucrado también como en impulsar este tipo de iniciativas como parte de eso que tú dices, el aporte que ustedes realizan a la humanidad? No digamos que ni siquiera a Bolívar y a Colombia, sino a la humanidad en lo que tú dices, de crear esa conmovisión y todo eso. ¿Qué responsabilidad social, empresarial tiene el sector privado con este tipo de iniciativas? Bueno, con respecto al comentario del presidente Duque y de su apuesta de poner en el centro de su plan de desarrollo las industrias culturales, a mí me gusta hablar más de industrias culturales y creativas que de Economía Naranja porque hay un sesgo político ahí. Entonces, dependiendo de la orilla ideológica en donde cada uno esté, lo rechaza o se lo apropia y lo que hay de fondo es una industria que nace desde un proceso creativo que finalmente es una interfase con diferentes áreas del conocimiento y de la sociedad. Y yo creo que ahí hay una gran oportunidad, una gran oportunidad que en vez de rechazarlas como gestores culturales o como líderes de instituciones o de entidades que promueven el andamiaje cultural del país tenemos que hacerla efectiva. Y también es una responsabilidad de nosotros hacer que ese gobierno que se está comprometiendo con presupuesto, con consejos de Economía Naranja, con esa interacción y ese diálogo fluido entre diferentes entidades del Estado mirando hacia las industrias funciones, pero nosotros debemos hacerlo exigible y también movernos sin parar para que esos recursos finalmente lleguen y se vuelvan acciones puntuales y radien a las industrias culturales y creativas en nuestro país. Con respecto a la participación de la empresa privada, fíjate que ha sido muy importante. En el caso del Festival de Cine, hay que hablar de la última década, el festival pudo crecer en la manera en que lo ha hecho durante estos últimos años gracias al sector privado. Un compromiso muy importante de la organización Ardila Lule como grupo económico que tenía una mirada hacia la ciudad, hacia un amor muy importante por Cartagena en principio y que también tiene en su línea de responsabilidad social, empresarial, como pilar la educación y la cultura. Y en esa ola de buena disposición del sector privado, anclado en este grupo económico, el festival pudo crear un modelo de sostenibilidad compartido con el sector público, mayoritariamente privado, que le permitió lograr ir escalando a los niveles que hoy tenemos en nuestra propuesta de valor. Sin embargo, este año, el año 2019, ese acompañamiento de este grupo económico se ha visto interrumpido, pero por situaciones económicas ajenas, digamos, a la industria cultural. Y las decisiones de los grupos económicos van cambiando dependiendo de las necesidades de cada una de sus compañías. Y en efecto es cuando este tipo de entidades empiezan a sufrir otra vez los vientos huracanados y a tener que enfrentarse a ese futuro incierto en donde el sector privado se contrae, donde el sector público tiene un discurso fluido, pero los recursos están repartidos en muchísimas necesidades a nivel cultural y son limitados y es donde uno tiene necesariamente que llamarse a la creatividad y a ver cómo logra hacer malabares con la situación económica. Pero para responder, el esfuerzo del sector privado es necesario. Y si este gobierno logra comprometer a los grandes grupos económicos de Colombia y para las apuestas culturales más grandes de este país, yo creo que vamos a tener unos resultados jamás imaginados. Es decir, aquí el grupo antioqueño, el grupo Santo Domingo, el grupo Ardila Lule, el grupo Sarmiento, Ecopetrol. El otro día tuve la oportunidad de hablar con el presidente Ecopetrol y sigue. Son apuestas millonarias. Ecopetrol invierte más de 400 millones de dólares en sostenibilidad, pero la cultura pasa, pero es común. Yo entiendo que, por supuesto, los desarrollos están en hacer que el hidrógeno pueda reemplazar en el futuro cercano las moléculas de la gasol, bueno, todo este rollo, pero es que, de verdad, frente a esas cifras tan monstruosas, el tema cultural no pasa por la principal empresa de todos los colombianos, que es Ecopetrol, y ni hablar de replicar, que la planta está en Cartagena y, pues, de alguna manera, el sector cultural, sobre todo local y de Bolívar, reciente una mirada de replicar hacia nuestras industrias. Y no sé qué tendrá que decir Lucy o Rafa, pero cuánta plata de replicar o de Ecopetrol se ha visto, digamos, direccionada a los emprendimientos culturales del departamento, en donde tienen una incidencia directa, ¿no?, en su operación y en su alcance socioeconómico. Entonces, es un reto enorme si la ministra Carmen de verdad sienta a los empresarios con el presidente Duque de este país y los compromete en los dos años y once meses que faltan para que este gobierno, yo creo que todo ese esfuerzo de impulsa del Comité Naranja, del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que está mirando hacia un diálogo más fluido y natural con el sector cultural, yo creo que lo que vamos a lograr no tendría ningún precedente histórico en Colombia, pero es un tema de aunar voluntades y de ponernos a trabajar y de confiar, de generar lazos de confianza. El ministro de Educación de Francia, a quien tuve la oportunidad de oír hace dos días en la misión de sabios, estaba contándonos su modelo sobre las escuelas de la confianza y eso es lo que está sucediendo en este momento en Francia. Nosotros tenemos un problema de desconfianza enorme a nivel institucional, público, privado y aquí lo primero y entre nosotros mismos. Nadie cree en nadie y por supuesto si nos vamos a las raíces de eso nos quedaríamos tres mil años acá pero lo que voy es que hay que empezar a atender esos puentes y a construir sobre la confianza y hacer el mejor trabajo posible y a no desfallecer, a no cansarnos, no tenemos derecho a cansarnos como gestores culturales porque si no, no le vamos a llegar. Exacto, no desfallecer, resistir y persistir. Esa es como la... Pero quisiera antes darle la palabra a Rafael. Rafael, bendito entre las mujeres se tocó en este panel pero bueno, yo sé que y la mayoría de los que estamos aquí también sabe la labor que también realizas titánicamente para sacar adelante el mercado cultural del Caribe, una vitrina muy importante en el ámbito musical y en el ámbito cultural. Entonces, quisiéramos que nos contaras un poco la experiencia que has tenido pero también con la mirada de cómo ha servido el mercado para impulsar nuevos talentos y para visibilizar esos nuevos talentos. Vale, muchas gracias Carolina, buenas tardes a todos y a todas, a mis compañeras del panel. Lamento no poder llegar antes pero bueno, feliz de estar aquí, gracias por la oportunidad y por la invitación. El mercado cultural del Caribe es el encuentro de las industrias culturales y creativas de la región entrando en discurso de economías creativas. Antes hablábamos que era el encuentro de los músicos y los bailarines. Es el tema también del discurso. Yo decía hace un momento cuando llegué con un amigo de los que me encontré por aquí que yo hago economía naranja desde hace más de 32 años. Sí señor, desde el barrio Blas de Lesa. Ya yo generaba ingresos con mi papá haciendo clases de acordeón y de guitarra en la casa de Blas de Lesa. Entonces, claro, para nosotros como gestores culturales y me asumo a la alegría de Yuri Buenaventura, tener la cultura como eje de un plan de gobierno es muy interesante. De hecho, contarles que el mercado cultural del Caribe cumplió el año pasado 10 años, era su meta inicial el mercado cultural del Caribe. La motivación que tuve para generar el mercado en la ciudad era precisamente un espacio de oportunidades para el fortalecimiento y competitividad de los gestores culturales en ese momento muy enfocado a la música y a la danza que estaban en desventaja de otras ciudades. Yo vivía en Bogotá en donde encontraba que había muchos incentivos para la circulación, la producción, la investigación de la música mientras que en Cartagena y en la región Caribe no contábamos con eso. Entonces, decidí por crear este espacio en la ciudad para que los músicos y las personas que tenían iniciativas de empresa cultural o de emprendimiento tuviéramos la oportunidad de conocer a otros actores tanto locales o internos y externos que nos ayudaran a desarrollar nuestra iniciativa. Es básicamente un encuentro de oportunidades de circulación, de generar negocios, networking, o sea, buscar oportunidad a crecer. Por eso encontré la iniciativa del gobierno tan interesante que en el momento que conmemorábamos los 10 años del mercado yo dije ya está, ya no más, se acabó el último mercado viene el exministro era Melo, David y me dice no Rafa cómo así no te vas a cansar si ahora es que vamos a empezar. Entonces sí, total nuevo aire sí y después me lo quitan entonces a ver vale entonces con él pensamos un nuevo mercado a cuatro años a cuatro años se hace a finales de noviembre se hace una convocatoria nacional se seleccionan iniciativas de grupos musicales y dancísticos y de empresas que tienen bienes y servicios culturales que tienen un nivel digamos de organización básica para circular en mercados locales nacionales e internacionales y en estos diez años hemos traído compradores de todos los continentes que vienen a la ciudad el mercado tiene una franja académica en donde ponemos temas digamos importantes de la escena cultural y algunos temas muy específicos sobre la música se hacen unas ruedas de negocios se hacen unas presentaciones promocionales un mercado que para no describir digamos tantas penurias de cómo se hace me sorprendió mucho y es uno de los temas de los retos de economía naranja cuando este año cuando se empieza a hablar de economía naranja en la ciudad hay una iniciativa en el consejo de la ciudad que dice que deberíamos crear un evento regional que reúna las industrias culturales y creativas del Caribe eso es mi primer choque con el tema de la política entonces lo primero el primer reto que tiene la política es validar reconocer lo que existe en la región en temas de economía naranja eso es el punto de partida que debe tener la implementación de la política del presidente Duque especialmente en esta región entonces eso generó un poco retomando lo que decía Elina y Lucy una cantidad de expectativas que no estamos viendo realmente como se aterriza entonces yo creo que hay uno de los retos es validar lo que hay en la región y pensar en reconocer y una articulación con el sector para el sector ha sido bastante fuerte el tema de la implementación sin ese tipo de validaciones y lo otro es que bueno habría que hacer una caracterización de esas industrias culturales no somos todos en la misma bolsa hay que pensar una caracterización desde lo patrimonial desde los contextos sociales culturales políticos en donde se dan las manifestaciones culturales y sus emprendimientos el mercado entonces está tratando de agarrarse de la entender un poco y ver la otra parte del panel que sugiere la reflexión sobre las oportunidades y esas oportunidades de ver cómo a partir de la implementación de esta política las industrias culturales del Caribe colombiano encuentran digamos oportunidades de desarrollo y aprovecho la oportunidad para invitarlos a que espacios como estos se puedan sumar realmente al mercado en donde llegan personas de toda la región Caribe creo que sería un buen escenario para que por ejemplo impulsa que tiene toda esta cantidad de programas para que los actores entiendan digamos dónde están las oportunidades se puedan socializar en el marco del mercado cultural del Caribe que va a ser 28 29 y 30 de noviembre entonces están todos cordialmente invitados muy bien y bueno Lucy quería mencionar algo así que le damos de tema de confianza y de primeros pasos yo creo que el gobierno de Bolívar en estos seis años de la creación de cultura ha dado ejemplo con algo puntual el uso de regalías por primera vez para infraestructura cultural el uso de regalías por primera vez para convocatoria de estímulos creo que tal vez eso pudiera inspirar también al gobierno nacional con acciones contundentes de por qué no afectar una parte del presupuesto de regalías de la nación para la economía naranja creo que sería un diálogo importante no solamente la empresa privada es que el gobierno también pueda poner de estos recursos para finalmente la práctica que es lo que necesitamos en las regiones y con relación a buenas prácticas de gobierno también dar continuidad a los procesos es lo que no está pasando en los gobiernos municipales departamentales y quizás nacionales el afán de borrar lo que otro ha hecho no genera beneficio para nadie es realmente un perjuicio por lo menos para el sector cultural aquí se han visto seis años de continuidad a través de ycultur y en estos seis años hay una ordenanza que es una herramienta que ampara recursos por ejemplo para festivales como el festival bolivarense del acordeón para algunos festivales en particular esa es una acción contundente de gobierno para blindar con recursos unos festivales que hacen parte de los procesos de circulación y también de preservación por supuesto del patrimonio a nivel del departamento otras acciones claras quizás una acción puntual puede ser el apoyo que hemos dado de manera ininterrumpida al festival de cine de cartagena y la iniciativa de tener cine todos los días del año en todo el departamento de bolívar llegando a sujetos de reparación colectiva llegando a corregimientos llegando a donde no cruza la chalupa y donde no llega nadie llega nuestra fiximóvil con cine para toda la población garantizando acceso a la cultura pero también generando empleo creo que estos son pequeñas acciones puntuales que desde la región se están digamos validando y se están mejorando y cada día consolidando en beneficio de nuestra población bueno aquí hay dos comentarios que me gustaría retomar por una parte el de Rafael el de construir sobre lo construido en relación con ya iniciativas que hay en curso en las diferentes entes territoriales tanto municipios como departamentos y bueno acá concretamente en el caso de bolívar ustedes en ese ámbito que tienen una trayectoria y por el lado de Lucy algo que me parece importante recapitular es la articulación del gobierno nacional también con los entes territoriales claro a veces descender las políticas desde Bogotá hacia las regiones es un poco más lento sí y a veces complicado exactamente esa es una de las razones por las cuales estamos aquí porque precisamente tenemos que descentralizar el tema de Bogotá y sabemos que en las regiones hay muchas necesidades que no las vamos a percibir desde allá y que solamente es posible percibirlas no solamente aquí en el terreno sino en un diálogo también con los entes territoriales gobernaciones y municipios nosotros ya hemos visto como poco a poco desconozco cómo ha evolucionado el tema acá en Bolívar pero ya hemos visto como poco a poco mandatarios locales se han como montado a estas iniciativas entonces a través de FINDETER han promovido áreas de desarrollo naranja ADN en algunos en algunas ciudades entonces por ejemplo ya Valledupar está súper avanzado en temas de economía naranja precisamente porque desde el mismo gobierno local se hicieron como con el propósito de llevar hacia Valledupar esas iniciativas como las áreas de desarrollo naranja que son financiadas con recursos de FINDETER ¿sí? entonces y para que un alcalde haga eso necesita por supuesto el apoyo de su consejo municipal porque el consejo municipal es el que tiene que aprobarle en el plan de ordenamiento territorial que se va a utilizar un sector para esa área de desarrollo naranja entonces yo creo que es muy pertinente el comentario de Lucy también de cómo traer esas iniciativas aplicarlas en el territorio pero también partir de la base de qué necesidades tiene el territorio y por eso el Ministerio de Cultura también está impulsando unos diálogos unos diálogos territoriales para recoger lo que son las necesidades de esas políticas públicas en diferentes regiones del país bueno no sé si impulsa quiere agregar claro que sí pues he subrayado aquí como varias palabras clave de lo que ustedes que tienen la experiencia en la gestión cultural pues han expresado y pues son son dos son confianza y articulación yo creo que la confianza es muy importante y claramente pedir confianza en el gobierno puede ser muy polémico pero la verdad es que sí yo que estoy desde adentro y que he venido trabajando en temas de economía naranja desde ya hace un tiempo puedo decir que hay hay confianza y hay que creer en lo que está pasando o sea es una invitación de creamos como ciudadanos y como colombia que esto es un gran potencial las cartas están puestas sobre la mesa claramente hay que hacer un trabajo de más comunicación claramente hay que mostrarle mucho más al ciudadano esto como aterriza en su tema cultural pero ante todo sí creo que es un ejercicio de confianza e información también activa de parte de la ciudadanía entonces yo creo que las condiciones están dadas la discusión está puesta sobre la mesa la conversación está puesta sobre la mesa los diálogos se están realizando los centros acudentes se están haciendo entonces yo creo que ahí la confianza es muy importante y también como revisar cuál es toda la información que se está generando cuáles son las acciones tener también modelos exitosos de muchas cosas que están pasando y ahí también pues como decía Caro el tema de la articulación yo creo que este es un tema que no se logra solo con la voluntad política de un gobierno sino de la participación tanto de los gobiernos locales como de la empresa privada y yo creo que a nivel en el caso de Impulsa por ejemplo en el tema de emprendimiento ya son cosas que se empiezan a traducir en temas reales entonces por ejemplo tenemos el tema de emprendimiento digamos no específicamente en temas de economía naranja pero en tema de emprendimiento cuando tienes un gobierno que está diciendo el emprendimiento es importante el emprendimiento es una forma de activar la economía del país empiezan a activarse los demás sectores entonces no solo se activa el emprendedor se activa la empresa privada que empieza a poner recursos para desarrollo tecnológico se empiezan a activar otras entidades del gobierno que ponen recursos para convocatorias se empiezan a activar el sector público se empieza a activar las ONGs todos los actores del sector empiezan y hay que revisar cómo esa articulación beneficia a cada uno de los emprendimientos y también pues a nivel local muy importante el liderazgo que cada gobierno y que cada región puede hacer sobre el tema entonces yo creo que esas son como dos palabras muy importantes para construir entre todos este tema de la economía naranja realmente creo que el hecho de estar aquí sentados hoy hablando de derecho de autor sobre el tema de economía naranja pues difícilmente se hacía con tanta frecuencia antes y estoy de acuerdo o sea la economía naranja no se la inventó no se la inventaron este año y vienen universidades vienen iniciativas haciendo gestión cultural lo que pasa es que ahora el espectro se abre muchísimo más grande los espacios se abren muchísimo más para la discusión y para la construcción de que esto realmente sea un tema que le dé fuerza y los resultados claramente no van a ser inmediatos tenemos que trabajar para que estos resultados se den a mediano y a largo plazo